Como pueden ver, me pegué bastante fuerte con el martillo y no tengo absolutamente ningún daño. Esa es la protección que ofrece el guante de seguridad Mark VIII. Este invento nació como un sueño, de esos que parecen imposibles de cumplir. Crear un guante indestructible pero que al mismo tiempo permita trabajar sin inconvenientes. La idea tomó forma en la comuna de Quilpue, región de Valparaíso. Luego de un largo proceso de investigación, diseño y desarrollo, Jorge Sgombich tenía en sus manos los primeros prototipos que decidió presentar a sus potenciales clientes. La primera reacción es sorpresa, no lo pueden creer. Esta cuestión, ¿qué es lo que es? Así que siempre viene la reacción de querer probárselo y de poder golpearse y aplastarse el dedo y se encuentra que es realmente efectivo, realmente funciona. El proyecto se formó en el año 2011 como respuesta a un problema que es más común de lo que quisiéramos. El desagradable golpe en los dedos que en contextos industriales puede llegar a tener consecuencias aún más graves. Los primeros ensayos fueron basados en el concepto del zapato de seguridad, es decir, un zapato, un botín, como sea, ¿cierto?, con una protección dura en la punta de los dedos. Pero esa idea fue rápidamente descartada porque las manos necesitan moverse con mucha más precisión que los pies, sobre todo para actividades laborales. En otras palabras, debía encontrar un material que fuese lo suficientemente resistente, capaz de absorber energía, además de ser semirrígido y ergonómico. Así estuvo por más de seis meses hasta que encontró una materia prima a la que le dio una forma de tres puntas para conseguir el doble propósito. La superficie protectora es en el dorso del dedo, es decir, la parte de arriba es la que está expuesta, pero deja libres las yemas para poder mantener la sensibilidad y poder tomar cosas y poder manipular elementos sin perder la sensibilidad. Al poco tiempo pudo comprobar que su invento permitía proteger al trabajador de golpes, aplastamientos, cortes o punzadas, específicamente en la primera falange de los dedos. Fue ahí cuando creó su propia empresa. Nuestro desarrollo comenzó con los guantes más usados en la industria, que es el guante de cuero, de cabritilla, sin forro como este. También tenemos el guante, un guante de nitrilo, guante resistente a grasas y a aceites. Comercializamos este guante, que es un guante de soldador, de un cuero un poquito más grueso, puño largo. Y estamos comenzando a introducir al mercado este guante, que es un guante de otro tipo, es un guante tejido, de materiales plásticos, resistente al corte en su nivel 5. Y con esto demostramos que nuestra tecnología se puede adaptar a múltiples tipos de guantes. Paulatinamente fue abriendo su propio camino en el mercado. Mientras recibía reconocimientos internacionales por su innovación, lograba acuerdos comerciales con empresas de seguridad y el retail. Hasta ahora ya ha logrado vender más de 120.000 unidades. De Singapur tenemos clientes, de Hong Kong, en Australia tenemos un acuerdo de licenciamiento, en Japón tenemos también un licenciado. Estamos trabajando con una empresa de Moscú, en Rusia, que también quiere desarrollar el producto. Todo esto gracias a que desde un principio se propuso proteger su invento de la competencia desleal o la copia. En el año 2014, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, le otorgó la patente de invención. Comenzamos paralelamente los procesos de patentamiento afuera, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en otros países. Y ya felizmente podemos comentar de que tenemos todas las patentes otorgadas en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Esperamos obtenerla este año y también otorgadas en otros países. Así que estamos muy contentos con eso. Esperamos poder empezar a desarrollar ese negocio de forma masiva lo antes posible. Son parte de los sueños de este inventor que quiere seguir perfeccionando su producto y creando nuevas soluciones para brindar de más y mejor seguridad a los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!